¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te voy a mostrar otro módulo de Synergy Amps, en este caso estoy hablando del increíble módulo de Friedman, el B-Deluxe. Cuando hablamos de sonidos clásicos, obviamente una de las primeras cosas que te vienen a la cabeza es un Marshall, un buen Marshall. Ahora, muchas veces me encontraste decir o me escuchaste decir que a los Marshall siempre le falta algo, es como que está bien esto pero le falta esto otro. ¿Cuándo un Marshall está bien? ¿Cuándo está modificado? ¿Y quién es el rey o uno de los reyes de las modificaciones de Marshall? David Friedman, que además tiene toda su línea de amplificadores que son, como dice su nombre, los Friedman. Ya saben que yo soy fanático de dichos amplificadores que son como el Marshall modificado perfecto y el clásico modelo de él es el Brown Eye, el B-E100. Después del Brown Eye sacó un modelo que se llamaba el HB o Hairy Brown Eye. No tengo que explicar a qué hace referencia estos nombres de Brown Eye y Hairy Brown Eye. Ya saquen sus propias conclusiones, que suena espectacular, tiene más ganancia, etcétera, etcétera. Luego saca el B-Deluxe, que es como una mezcla de estos dos amplificadores y que es la locura total y absoluta. Y bueno, ¿qué hace después con la gente de Synergy Amps, de la cual participa activamente David Friedman? Saca el módulo B-Deluxe, que vas a escuchar en este vídeo. Dos canales completamente iguales, donde tenés los dos modos, B y HB, para que elijas si querés usar dos canales iguales, con seteos diferentes, o dos canales diferentes, con seteos similares o diferentes, o la combinación que quieras. Lo importante es que vas a escuchar en este vídeo cómo suena el increíble módulo de Synergy Amps, hecho por David Friedman, B-E-Deluxe. Pero antes de ir a los ejemplos de audio, algo súper, pero súper importante. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal de YouTube, si te interesan los videodemos de audio profesional, instrumentos musicales, efectos, pedales, racks, todo lo más importante o lo mejor que vas a encontrar en el mercado de instrumentos musicales y audio profesional, lo tenés en este canal, GearHaven y GH Systems, así que no dejes de suscribirte. Ahora sí, vamos a los ejemplos de audio. Bueno, no hay duda, sí, de lo que vas a escuchar ahora, es uno de mis módulos favoritos de Synergy. Todos los Friedman están entre mis módulos favoritos. Vamos a empezar con el canal 1. Yo te dije que los dos canales son idénticos, pero, es decir, son idénticos. Los mirás y son idénticos, pero tienen diferencias tímbricas, ¿sí? No suenan exactamente iguales. Y esa es la primera cosa que vas a escuchar. Vamos todos los controles al medio, ¿sí? Estoy en el canal 1. Suena increíble con todos los controles al medio. Un espectáculo. Escuchá qué pasa cuando paso al canal 2, ¿sí? Está todo seteado igual, pero no suena igual. Muy, pero muy parecido, pero no exactamente igual, ¿sí? Volvemos al canal 1. Si no lo llegas a percibir es porque no estás escuchando con auriculares pro o monitores de estudio de grabación. Es una muy leve diferencia, pero está. No sé si será intencional o qué, pero bueno, está. Empecemos con el canal 1, ¿sí? Y escuchá, vamos a ir primero. Lo tengo obviamente en modo B, ¿sí? Vamos a escuchar primero la diferencia entre modo B y modo HB. Eso fue modo B. Vamos a modo HB. Obviamente se pone más agresivo, ¿sí? Es el modo Hairy Brown Eye que tiene más etapas de ganancia. La verdad, es espectacular. Si te gusta sonido Marshall modificado con mucha ganancia, esto es increíble. Y todavía no toqué ni ganancia ni ecualización, nada, ¿sí? Vamos de nuevo al modo B y vamos al switch de saturación. Te agrega una etapa de ganancia, ¿sí? Entonces estamos modo B. Le damos al switch de saturación. Solamente te suma ganancia, te suma huevo, le agarra carga, más carga al equipo. Fíjate, cuando toco nota por nota, que no es tanta distorsión la que estoy usando, pero en acordes es impresionante. No es mucha distorsión, pero cuando tocas un acorde... Es impresionante lo que suena, ¿sí? Y ahora escuchá con el switch de saturación prendido, si nos vamos al modo HB. Es decir, más ganancia y más saturación. La verdad es espectacular, pero concentrémonos primero en el modo B. Lo voy a dejar con el switch de saturación prendido. Vamos a escuchar el nivel de ganancia. Sí, como un pedal de distorsión. Si lo pongo a cero es como que deja de sonar. Recordá que en este módulo no tenés canal limpio. Por más que tires la ganancia, al mínimo, tenés que irte a los micrófonos simple bovina y compensar con volumen para tratar de tener algo parecido a un canal limpio. Y de hecho te puede llegar a rendir. Ojo, podés hasta sacarle un canal limpio a este equipo, a este módulo. Pero bueno, si te compraste el BE Deluxe, no es para usar canales limpios, para usar distorsiones. Así que salgamos de acá, vamos a bajar volumen y seguimos con el recorrido del potenciómetro de ganancia. Ese punto que ves ahí es como mi punto favorito para el módulo BE. Que yo ya lo había probado y tengo otro demo, por si no lo viste, del módulo BEBB. Sí, también de Friedman, que es espectacular. Y para mí es hasta el nivel de ganancia que va. Es increíble, tocás la ecualización un poco. Al máximo. Nunca se ensucia, siempre se entiende en todas las notas, no tiene un piso de ruido exagerado. Es espectacular. Vamos un poco con la ecualización. No, no tiene un piso de ruido exagerado. Escucha este mismo seteo en modo HB. Sí, le voy a bajar un poco la ganancia a la mitad. Pasamos a HB. Misma EQ. Igual, cuando llegamos a cero, no hay audio. El modo HB, por más que me parece que ponga simple bobina, compense con volumen. Ya es como que el canal limpio no, ya tiene rotura. Así que acá no hay chance de limpiarlo o limpiarlo mucho si querés. No, no hay necesidad. 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 Ya es como que me parece que vamos. Es como un montón de ganancia la que tenés realmente, más de lo que podés llegar a necesitar, ¿sí? Claramente mucha más ganancia de la que suelo usar yo, pero bueno, escuchemos, todavía hay más. Nunca te va a faltar ganancia con este módulo, ¿sí? Yo para mí, en el modo HB, con tenerlo a un poco más de la mitad, lo que sería 2 de la tarde, si querés, va a 10 puntos. Algo interesante que podés tener con este módulo es, por ejemplo, suponete que te gusta este sonido, lo querés, vos decís, así estoy perfecto para tocar bases, como loco. Pero para solo necesito un poco más, necesito un extra de ganancia, ¿sí? Lo que haces es fácil, vas a calcar el seteo, ¿sí? Vas a poner modo HBL, vas a poner la saturación encendida, vas a copiar la EQ aproximadamente, ¿sí? O por ahí querés, yo que sé, tener una EQ diferente, pero bueno, aproximadamente copiémosla, ¿sí? Y lo que vas a hacer es, te vas a pasar, como ya te dije, simplemente en el mismo modo y le vas a dar por ahí un poco más de ganancia. Sí, si necesitas algo más para un solo, es más, por ahí necesitas tener un poquito más de volumen también, se lo podés dar. Bueno, entonces vas a tener lo que estaba tocando y voy a cambiar de canal a lo mismo, pero un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo pudiste escuchar este módulo? Es de lo más increíble que vas a escuchar en Synergy Amps, son los módulos Friedman, la verdad, es espectacular. Y si tenés dudas de si te va a faltar o no ganancia, si lo vas a tener que empujar con algún pedal, 100% no. Así como está, tenés toda la ganancia que podés llegar a necesitar en tu vida. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.